Bueno, contento de estar aquí, espero que todos los deportistas estamos apoyando al comandante presidente y cada día más orgulloso y salió vestido con un tricolor que lo que representa al deporte venezolano. Bueno, verdad, orgulloso. Bueno, escuchamos las palabras de Alexander Vargas cuando ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se ha tomado al balcón del pueblo, está próximo a comenzar sus palabras, está próximo a dirigirse al pueblo venezolano. Bueno, hay que recordar, Verónica, que el día de ayer a su llegada, el presidente lo primero que hacía era reconocer el amor con conciencia del pueblo venezolano y este compromiso y la demostración de la capacidad que tenía el pueblo para seguir adelante en la aplicación del proyecto nacional Simón Bolívar, de las grandes misiones y de la ejecución de todos los planes del gobierno bolivariano. En segundo lugar, reconocer el trabajo del Ejecutivo y posterior a eso, pues comprometerse a su recuperación para continuar adelante la recondidación de la transformación del Estado, Verónica. Y ya el presidente saludando al pueblo organizado, al pueblo comprometido desde el balcón del pueblo, acompañado también por parte del gabinete ministerial, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana, Elías Agua Milano, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, así como otros representantes del tren ministerial, y por supuesto con sus hijas acompañándose en este día tan importante, saludando al pueblo venezolano. El día de ayer también el líder de la revolución bolivariana, pues reconoció la madurez del pueblo venezolano y hizo el llamado a la unidad, a seguir unidos. Ahora ondeando la bandera venezolana, la bandera bicolor con sus ocho estrellas, lo más alto posible desde el balcón del pueblo. Un símbolo de orgullo, de orgullo patrio, que ha reconocido y que envuelve también al pueblo venezolano. Súper contentos, súper felices todos los que se encuentran aquí. Sabemos que quienes nos siguen a través del Sistema Nacional de Medios Públicos también lo están, con el amor desbordado que caracteriza al pueblo venezolano. El pueblo, ya lo decíamos y ya lo escuchaban ustedes, comprometido con este proceso de profundas transformaciones, comprometido con seguir consolidando la patria socialista, la patria revolucionaria. Ya en pocos minutos, Hernán, y quienes nos escuchan, el presidente Hugo Chávez dará sus palabras, sus segundas declaraciones, después de haber arribado a nuestro país el día de ayer en horas de la tarde. Y al pueblo aquí, pues dispuesto a escucharlo, no solamente aquí en el balcón del pueblo, sino también a las afueras del Palacio de Miraflores. Y también sabemos que en cada rincón del país, en cada rincón del territorio nacional, está un pueblo también a la espera de estas palabras que dirá próximamente el presidente Hugo Chávez, vestido con la chaqueta tricolor, amarillo, azul y rojo y sus ocho estrellas. Es así, Verónica, y hay que contrarrestar el odio, la campaña del miedo, con las palabras del propio presidente a su salida, luego de ver cómo el pueblo se reunió a lo largo y ancho de la avenida Sucre, al igual que como se encuentra acá el día de hoy, decía el presidente a su partida el pasado 24 de febrero, por amor nos hicimos soldados, por amor hemos vivido lo que hemos vivido, por amor hemos sufrido lo que ha tocado sufrir, por amor hemos hecho hasta lo imposible, por amor a lo que la patria fue, es y será, hemos hecho todo esto. Por esta razón poderosa es que desde hace casi un año se ha venido fortaleciendo en cada núcleo de mis células, si algo ha crecido en mi interior es el amor, el amor por esta patria, por este pueblo. Eso lo decía al momento de su partida y lo ratificaba el día de ayer a su llegada como un primer reconocimiento a todas las movilizaciones que se hicieron pidiendo por la salud del presidente de la república, por su recuperación y por la continuidad de este proceso político que vive el pueblo venezolano y el continente sudamericano de forma histórica, de forma yo creo inédita, sobre todo por la identidad, por la identificación y por el afecto que siente el pueblo venezolano por el presidente de la república. Vamos a escuchar parte del ambiente musical, a ver si escuchamos al presidente cantando también. En cada camino tuyo llamo querido, hay una huella sagrada y en cada mata de espina, en la hogar hay una herida que sangre, en cada mata de palma. En el Eros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. En cada mata de espina hay una herida que sangre, en cada mata de palma. Hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Bienvenido comandante! Pasaje, carta compadre, esa reina, ese Cristóbal, ¡Viva el llano! ¡Viva Venezuela ese llovinando canto! ¡Vámonos pa' El Orza el 19 de marzo! ¡Y el 10 a José! ¡Pasao mañana! ¡A cantar de Alarauca y sus barrancos! 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 ¡A cantar de Alarauca y su bendito! ¡A cantar de Alarauca y sus barrancos! ¡A cantar de Alarauca y sus barrancos! De la tierra muy lejana su corriente mensajera Y su sendero se salva bien afinada Que en esta noche de luna la toca a manos extraña Y se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña ¡El Arauca! ¡Vámonos para el Arauca! Fiesta en el Orsa, ya empezaron las fiestas en el Orsa ¡Vamos, Pelorza! ¿Quiénes quieren ir, Pelorza? A Bailar Joroco, hasta el amanecer La caseta canta, claro ¡Eso, reina! Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino Traigo el río Esta es una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión Muy buenas tardes, vengan todas y todos los venezolanos A esta hora, 1 y 35 minutos Hacemos esta transmisión en cadena oficial de Radio y Televisión El día de hoy, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías Se va a dirigir a todo el pueblo venezolano desde el balcón del pueblo Donde tempranas horas de la mañana del día de hoy se encuentran congregados Gran cantidad de venezolanos de todos los sectores De todas nuestras herencias culturales y raciales De todos los sectores laborales del país Para escuchar este mensaje Que ahora será transmitido en cadena nacional de Radio y Televisión Nosotros les damos las gracias Los invitamos a que estén muy pendientes De escuchar el mensaje del presidente de la República Bolivariana de Venezuela En cadenas nacionales ¡Bravo Reina! Augusto Branca, traigo polvo del camino Sobre el espejo del viento Voy cruzando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento A la llanura pureña Patrona de mis cantares Guayano como el diapure El guarico y sus palmares Donde la copla serrera sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Tu belleza soberana Cuando voy por tu camino La soledad me acompaña Le presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con el viento Como novios que se aman No voy por tu camino Motivos lloreros El 25 de febrero, día viernes Se cumplió el primer año De la desaparición física de Nea Perdón Hoy estamos recordándolo De la desaparición física de Nea Perdón De la desaparición física de Nea Perdón Rumbo hacia el coplero Y viene la noche serena Y tiende su guanto negro De la desaparición física de Nea Perdón De la desaparición física de Nea Perdón ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! Por nuestra patria Contra la ambición de España Siempre está vivo el recuerdo Que llevamos en el alma El llamo a Nimucurita Nimucurita ¿Cómo es posible olvidar? Si en su sabana Se alzó la bandera nacional En brazos de los patriotas Que allí fueron a luchar Las queceras del medio Las queceras del medio 150 hombres de sus mejores lanceros Van en derrotó a morir En las queceras del medio Canciones patria Las queceras del medio Las queceras del medio Arca compadre La canción de Nea Perdón El gigante en toda la arauca Misión 7 de octubre Hoy canta alegre el llanero Cabalgando sin cesar A la luz de los luceros En sueños sin despertar Al cerrero río Arauca Mi río Arauca Cuando quiere desbordar Al rocío de la mañana Y al viento en el morichal Al carajo en el estero Y al olor del mastrantal Y a las queceras del medio Verdad del medio Un recuerdo y un cantar Y una diadena de besos Que yo quiero dedicar A las queceras del medio Muscuritas y el yagual Lucerito de Millano Lucerito de Millano Lucerito de Millano Alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito No me dejes de alumbrar Lucerito de Millano Alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito No me dejes de alumbrar Y ya que vengo muy triste Por los caminos del llano Lucerito, lucerito Y ya que voy a llorar ¿Cómo no quieres que llores? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar ¿Cómo no quieres que llores? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía Yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy viejo Que se fue con otro amor Lucerito, lucerito Tengo herido el corazón De Augusto Braca De Augusto Braca la canción Lucerito ¿De quién es esa Lucerito? De Augusto Braca El gran compositor apureño Augusto Braca Aquí hay un niño comandante Que quiere cantarle un pedacito En lo que termina Lucerito Pedro Montevideo de Aragua De Santa Cruz de Aragua Un niño que canta Que le cantó en Maracay Esta es llanera Por aguas del río Arauca En Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Por aguas del río Arauca En Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen Que pronto me va a olvidar Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación Voy dejando en mis cantares Pedazos del corazón Grito de villano Dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo También me has visto llorar Grito de villano Dile que me has visto triste Que debajo del guayabo También me has visto llorar Y dile que me recuerde Que no me vaya a olvidar Porque si llega a olvidarme La pena me va a matar Lucerito de villano Ya va Aquí hay un niño Que se subió a la tarima Con la emoción de los niños Con el candor y la inocencia Y quiere brindarle al comandante Un pedacito de canción Pedro Montevideo viene de Santa Cruz de Aragua De la tierra de Reina Lucero De la tierra de Rafael Isea De los dominios de Isea Si me autoriza el niño Va a cantar a capela ¿No? Con el cuatro Un aplauso para los niños Cantores Pedro Montevideo Les voy a cantar un tema Música y letra De mi padre Franklin Montevideo Un saludo para el comandante Virgen de la monta Ramba, la guía y protectora Que curas a las personas Y que alivia su pesar Ay, te has venido a rogar Por mi comandante Chávez Tú, mi virgencita, sabes Que lo tienes que sanar Virgen de la monta Ramba, la guía y protectora Que curas a las personas Y que alivia su pesar Ay, te has venido a rogar Por mi comandante Chávez Tú, mi virgencita, sabes Que lo tienes que sanar Bríndale tú los alientos Con amor y gran virtud Con la ayuda de Jesús Una sanación total Y todita Venezuela Sé que lo va a celebrar Por la América Latina Se escuchan las oraciones Pidiéndole a Dios supremo Pa' que nunca te abandones Y regreses a mi salvo A seguir con tus misiones Y sé que en el mundo entero Tú alegrarás Corazón Bueno, le voy a cantar La segunda parte Virgen de la monta Cerrado tú, mi divina patrona Que curas a las personas Y que alivia su pesar Hoy te has venido a rogar Por mi comandante Chávez Salve, madrecita, salve Bien, lo tienes que sanar Virgen de la monta Ramba, la guía y protectora Que curas a las personas Y que alivia su pesar Hoy te has venido a rogar Por mi comandante Chávez Salve, madrecita, salve Bien, lo tienes que sanar Haz el milagro divino De curar mi comandante Que sigas siempre pa'lante Con esta revolución Y a ti, linda virgencita Ya te prendí tu velo Hoy, junta con mi abuelita Hicimos las oraciones Pidiéndole a Jesucristo Que mande las bendiciones Y hasta pronto con nosotros Alegrando corazones Y este año 2012 Ganemos la selección El ingenio El ingenio El ingenio Feliz El ingenio